¡Suscríbete al canal! 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 No como antes, lo siento, y estaré contigo. Te diré que hacer. Brazos rojas, como le damos la ganas por verla. Se me dejaron intactos los edificios. Este es el centro. Todos los caminos llevan aquí. Por eso no podían irse. Llevan aquí la pasión. Son tantos, y salen, y salen, y salen. Y no son amigos de su hogar, si los magos no atacan. Tienen miedo por su hogar. La oscuridad llega. A prisa. Esto es seguro. Me ríe antes. ¿Qué dice, tío? ¿Qué ha pasado? No. Más rápido. Viento. Pelagroso. No. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y cómo huyo, tío? Está complicado, ¿eh? ¡A la carga! 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 ¡Lo han matado, tío! ¡Joder! ¡No es difícil ni nada esto! ¡Puuh! Muchos malos... Bien claro lo ha dicho ¡Oh! ¡Uno más! Tira las armas al suelo y pon las manos detrás de la cabeza ¡Te leas en esa acción! Bueno... Algún día se te tenía que acabar la suerte Puedes ignorar la orden sobre las armas ¡Camaradas! Tenemos órdenes especiales y directas del camarada Corbuth sobre este comando ¡Debemos eliminarlo! ¡Fuego! ¡No te pares! ¡Te ayudaré! ¡Ya! ¡Muy cansado! ¡Atacar! ¡Eliminadlo! ¡Cumplir la orden! ¡Cumplir la orden! ¡Cumplir la orden! ¡Muy cansado! ¡Muy cansado! ¡Muy cansado! ¡Me cansado! ¡Fuego, osco! ¡Muy cansado! ¡Suscríbete! 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 Miren, 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 miren No me he equivocado ¡Neeñe! ¡Qué narices, tío! ¡Eres un ratado! ¿Qué? Bien, eres un... ¡Cabronazo! ¡Muy duro! ¿Has venido a acabar el trabajo? ¡Mion, ven aquí! No puedo seguir persiguiéndote No puedo ver un agujero en la cabeza si... ¡No te preocupes! No es rojo, sin furia, solo tristeza, no entiendo ¡Un cuchillo! ¡Ese es mi chico! ¡Ese es mi chico! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sin remordimientos ni reproches! ¿Estás agregando a la bestia? ¡Bien, héroe! La prueba en Octiabrascaya ha tenido éxito El virus mata rápido y se vuelve inerte con la misma rapidez Si podemos conseguir cantidad suficiente, será posible despejar todo el metro Pero antes, debemos capturar el T6 Por lo tanto, camarada Morozo, tiene una sola oportunidad para lograrlo La orden tiene buenos luchadores, pero demasiado escasos para cubrir todos los puntos de entrada Nuestros exploradores han localizado una entrada poco defendida a través del Kremlin Cuando Miller esté en la conferencia de paz de Polis, será incapaz de dirigir a sus hombres Será entonces cuando atacaremos Sí, una semana más y veremos el amanecer de una nueva era Con esa otra cosita que hemos podido averiguar de él Ahí te quedas Ahí va el mundo de los oscuros Hombre Al otro le he perdonado, pero a este no Se acabó No lo que se ha dado Debemos llegar a la Polis a tiempo para la conferencia de paz No va a haber paz en alguna Solo guerra La última guerra Ahora tengo la respuesta a todas las preguntas Bueno chicos, en el siguiente capítulo intentaremos desvelar estas pruebas Y llegar a Polis Nos vemos en el siguiente episodio, chicos, hasta la próxima Adiós